Gracias, presidenta. Bien, usted dice que somos lo contrario a la monarquía. Pues vaya, nos ha pillado. Es que somos Esquerra Republicana. Y si nos enfrentamos a esta pandemia sin recursos, es por sus recortes. Es que también hay que tener un poco de memoria. Y el PP, precisamente el PP, nos viene a hablar de medidas sociales, el Partido Popular. Y el régimen de 78, como usted ha dicho, bueno, ha permitido vivir bien, pero a unos pocos, no a toda la sociedad española. Y me parece un insulto tapar la corrupción de la monarquía excusándose en la pandemia. Porque, ¿sabe usted? Todos los respiradores que podíamos haber comprado con el dinero que el Estado invierte en la monarquía. ¿Cuánto personal sanitario podíamos haber pagado? ¿Cuántos profesores de más podíamos haber pagado? ¿Cuántas ayudas a las familias podíamos haber dado si el Estado no le diera ese dinero, esos millones, que a más a más a una familia que no ha votado nadie, toda esa cantidad de dinero? ¿Cuánto, cuánto se podría hacer para salir de esta pandemia? Cada vez que ustedes hablan, nos dejan muy claro cuál es su España. Y nos dan aún más motivos para reclamar la independencia de Cataluña y proclamar la República Catalana. Porque, miren, la gran mayoría de la población catalana es republicana. Tanto los que quieren la República Catalana como los que quieren una República Española. Y con la actitud de los grandes partidos respecto a la monarquía, dejando muy claro a la población de Cataluña que desearía una República Española, que esta no es posible. Que la elección que se debe hacer no es entre monarquía, como lo he dicho antes, de República Española, sino entre monarquía española o República Catalana. La mayoría de la población catalana ya lo tenemos claro y así lo defendemos. No decimos nada que no se sepa. Y defendemos la República Catalana. No solo porque consideramos que no tenemos rey ni lo queremos, sino porque queremos construir una nueva sociedad, un nuevo país en que la libertad de expresión sea sagrada y no haya nadie que sea juzgado y amenazado de ir a la cárcel por quemar una foto. Y, miren, nosotros no injuriamos a la corona. La corona se injuria sola. Y que, por cierto, quien llamó, quien insultó de organización criminal a la monarquía no fuimos nosotros. fue Corina, si no lo recuerda. Así es la corona quien, con sus casos de corrupción, injuria a la ciudadanía española. No a la población catalana, que es republicana, sino también a la población española. Nada más, señorías. Muchas gracias. Gracias, señora Telechea.